Con esta imagen que puede parecer un poco confusa, comienza el video de hoy que tiene que ver con bici. Hoy me encuentro acá en el Centro de Información Turística del Parque Kennedy y aunque no lo crean esto tiene que ver con bicis porque vine a probar un servicio de transporte hacia el aeropuerto que es muchísimo más económico que cualquier taxi o cualquier otra opción. Probablemente con carro propio en gasolina gastas más. La pregunta que me hago todavía es ¿tendré problema con el tamaño de las maletas de las bicis en el transporte? ¿O funcionará el plan de economizar? Se enterarán luego supongo, ya lo veremos. Bueno, aquí está la información para que la necesite algún día y la pueda aprovechar. Igual con la página, creo que es más que suficiente para encontrar toda la información. También está su número de teléfono, pero acá hay un poco más de información. Tienen varios puntos de salida, incluso tienen los horarios. También los ven en la página. Así que nada, ojalá les sea útil. En este momento la verdad, funcionará. Creo que allá atrás el autobús azul, que está por allá lejos, no sé si se ve. Allí, por ahí viene. Me está ayudando el señor que trabaja acá muy amablemente. Allí va mi esposa y yo acá con mi maletota. Vamos a ver si le da un infarto o dos al conductor cuando vea la magnitud de las maletas. Este es el autobús. Vamos a ver qué tal. Bueno, de que caben, caben. Ya no creo que haya problema demasiado largo. El problema que estoy viendo es falta de espacio. Sin embargo, hay pasajeros que están bajando acá. Y con eso espero que haya espacio suficiente para nuestras maletas gigantescas. Acá nos están pidiendo el boleto. Tienen código QR, lo escanean. Y bueno, veremos qué puedo hacer. Creo que sí funciona, creo que sí funciona. ¿Qué espacio hay de sobra? Si no hay por el otro lado, definitivamente se hayan. Grabo como puedo porque pesan y son muy grandes. No, va a caber así. Ah, sí, sí cabe. A pindas. A ver. Si no, ¿sí crees? Sí. Bueno, parece caber. Esta es más pequeña. Esperemos que quepa allí. Esa es como que así no va a cerrar. Sí. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Así dejamos el punto de inicio. Lo logramos. Camino al aeropuerto. Creo que falta una parada más. Y ya al aeropuerto. ¡Au! Casi muere. ¡Ay, otro pesco! Este es el tercer y un tubo paradero. Y en el segundo. Y el primero que era frente al centro comercial de Martimar. Acá suben y bajan personas. Y de aquí sí. Directo al aeropuerto. Para llegar aproximadamente en 45 minutos. Según calculan ellos. Espero que sea cierto. Porque hace falta no perder el vuelo. Pero, confirmado. ¿Pueden llevar maletas gigantes de bicicleta? Sí pueden. ¿Y pagan lo mismo? Sí es correcto. ¿Cuánto pagan? 15 soles por persona. Si eres más de un pasajero en el mismo vuelo. Y 20 soles si son un solo pasajero. Una personita suena. Así que recomendado. Totalmente recomendado. Y en 50 minutos. Llegamos al aeropuerto. Bueno. Al paradero. No sé si será dentro o fuera. Pero ya llegamos. Y así llegamos al aeropuerto. Y efectivamente si entro. Muchas gracias. Y estamos dentro del aeropuerto. Ahora recuperar nuestras pequeñas maletas. Que no pesan casi. Allá vamos a poner una saldo. Y grabando como puedo. Ya llegamos al aeropuerto. Ya vamos en camino. A la aerolínea. Confirmado. Airport Express. Funciona perfectamente bien. Ahí está. Cada hora están. Esperamos por cierto. Y para ir del aeropuerto hacia Lima. Ahí lo pueden tomar.